Al brindar Dios mío, de las cosas que me has dado Mi corazón se inflaba, turpado de emoción Pues no encuentro palabras, como expresar mi Cristo El agradecimiento de mi alma para ti Cambiaste tu vida, me diste la esperanza Y desde aquel instante, mi alma recibió Un gozo tan suprime, que al pasar de los años Has ido a la fuente de mi felicidad Agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría, el ego conmigo Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento, en agradecimiento Les dejo a mi Señor Adoramos tu nombre Jesús Puedes darle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, Jesucristo Te damos gracias Señor, por tu amor Por tu fidelidad Aleluya Recibe adoración Agradecimiento hay en mi corazón Cantos de alegría, el ego conmigo Mucho, muchas son las cosas que mi Dios me ha dado En agradecimiento, en agradecimiento Recibo a mi Señor A Cristo la gloria ¡Y toda la gloria!